Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Bis para los que no me conocen y hoy vengo acompañada de un zumito, mi primer zumito del año primaveral, ¿vale? Porque siempre en verano y en primavera me hago zumitos así fresquitos como este, este es de piña con arándanos y me encantan la verdad, así que estoy súper contenta porque ya ha empezado oficialmente el buen tiempo, el calorcito aquí en la isla, así que estoy súper contenta. Y bueno, el vídeo de hoy es un haul que sé que os gusta mucho, así que os voy a enseñar las cositas que me he comprado últimamente, no son un millón de cosas, pero bueno, son cosas muy guays y algunas cosas que estoy enamorada. Así que bueno, espero que os guste mucho el vídeo, espero que ya os hayáis suscrito a mi canal y si todavía no os habéis suscrito, suscribiros, me vais a ayudar muchísimo de esa manera a crecer el canal, a ver si os gustan mis vídeos y eso, para poder seguir haciéndolos. Así que suscribiros, apretad el botoncito rojo, es totalmente gratis, ¿vale? Así que hacedlo y me vais a ayudar un montón y ahora sí que sí, empezamos el vídeo. Bueno, vamos a ver, no sé por dónde empezar, siempre me pasa lo mismo en todos los vídeos, pero yo creo que voy a empezar a coger de la bolsa y lo que salga os voy a enseñar primero y ya está. Así que voy a empezar con este top de aquí, que es el que está por arriba, que ya lo he estrenado, ¿vale? Y está así como recién salido de la lavadora. Y es este, más que un top, no sé cómo llamarlo esto, como un bralette de Zara. Es un top súper, súper croc, realmente solo te tapa la zona del pecho, ¿vale? Este es súper cortito, pero me encanta, tiene un color súper bonito que es como entre gris y verdoso, precioso, me gusta muchísimo. Ya lo he estrenado porque me gusta tanto que el primer día, al día siguiente de comprarme lo me lo puse y me encanta. La verdad que este me costó 5,99 y lo tenían en varios colores. Ahora sabéis que se llevan un montón los tops así súper, súper crocs. Me gustan muchísimo, me gusta muchísimo combinarlos con camisa o con alguna cosita por encima, con algún pantalón de talle muy alto. Este verano voy a estar usando muchísimo los tops de este estilo porque la verdad es que me encantan. Y bueno, el otro día fui a Lefty's y la verdad es que Lefty no suelo yo encontrar un montón de cosas que me vuelva allí loca, pero sí que suelo encontrar alguna cosita suelta que al final me acaba gustando muchísimo, como este top que os voy a enseñar ahora. Es este top que es de estos que se cruzan así y les das, o sea, como que se cruzan así y luego tienen la tinta bastante larga así que le puedes dar bastantes vueltas. La verdad es que el top me gusta muchísimo porque a la hora de cruzarlo lo puedes ajustar como tú quieras. Puedes dejar el escote más o menos bajo como tú quieras porque este tipo de top lo permite, ¿vale? Y ya que al cruzarlo lo puedes ajustar totalmente a tu gusto, eso me gusta muchísimo. Y bueno, este top me costó 7 euros creo que fue, lo cual me parece un precio increíble, me parece que está súper baratito porque normalmente este tipo de tops suele costar más caro y acabo de ver que tiene una mancha, es que siempre tengo que manchar todo, ¿vale? Así que bueno, nada, que me encantó este top. Vale, más cositas de Lefty's. En Lefty's me cogí también dos tops como este de aquí, ¿vale? Es también un top súper súper corto, es más tipo bralette, ¿vale? Es decir, que te tapa prácticamente solo en la zona del pecho. Este quizá se va un poquito más abajo, pero me encanta, costaba 3 euros, o sea, 2,99 creo y me gusta muchísimo. Este también lo he estrenado ya porque me ha encantado y también me lo he cogido en blanco igual, ¿vale? Porque son tops muy básicos, creo que les voy a dar muchísimo uso por debajo de una camisa, con pantalón de talle muy alto como ya os he dicho antes. Creo que va a quedar súper bien y por 2,99 me lo cogí en dos colores, la verdad es que me gustan muchísimo. Una de las cositas nuevas que tengo, que no puedo decir que me la he comprado porque me la ha regalado mi novio, un día que estamos pasando por allí la vi y me la regaló. Y es esta gorrita de aquí de New Era. Esto, estoy enamorada de ella, me parece que queda increíble, está súper en tendencia este tipo de gorras. Me parece que complementa súper bien los outfits y me encanta. Costaba creo que 19 euros, lo cual me parece que está súper bien para una gorra como esta, que para mí es un básico y es de muy buena calidad, así que súper, súper bonita. Bueno, me cogí un par de cositas para a la hora de ponernos los tops en verano, que son pues muy escotados o con la espalda abierta o con cualquier cosa, pues para estar preparada para este verano me cogí un par de cositas. Una de ellas es esto de aquí, que os lo enseñé por Instagram. Esto me lo compré en Primor, me costó 2,75 y son dos copas adhesivas que también sirven para elevar el pecho, ¿vale? Están súper, súper guay, pegan muy bien, funcionan muy bien, pero también os tengo que decir que esto, para mi gusto, funciona mejor si tienes el pecho pequeño o mediano, un pecho muy grande. Como os digo, para mí es como que la zona de aquí del ladito se nota un poco, ¿vale? Si tienes un pecho pequeñito o mediano y te puedes pegar completamente, me parece que va a quedar mucho mejor que si tienes un pecho más grande. Pero la verdad es que es una solución muy guay y que os recomiendo muchísimo. Y bueno, lo otro que me cogí fue este kit de accesorios para el escote, ¿vale? De Tecenis, o Tecenis, no sé cómo se dice, el nombre de esta tienda. Pero bueno, te vienen unas petoneras, unos adhesivos de doble cara, una tira para el sujetador transparente, que esto, la verdad, yo no creo que lo utilice. Y esto de aquí, que es una extensión para el sujetador para que puedas usar la espalda baja, ¿vale? En Instagram voy a subir un tutorial de cómo usar este tipo de tiras para usar la espalda baja, así que si lo queréis ver podéis seguirme en Instagram, que seguramente lo subiré por ahí. Y bueno, también había pensado hacer algún vídeo con trucos e ideas para usar diferentes tipos de escote, aquí también para YouTube. Así que si os gustaría ver un vídeo de ese tipo, me lo podéis decir en los comentarios y puedo pensar en un vídeo guay con un montón de ideas diferentes para usar sujetadores, con diferentes tipos de escote, con prendas muy escotadas, con la espalda baja o con lo que sea, ¿vale? Así que bueno, esto me costó 5,99 en Tecenis, ya os digo, me parece que es súper, súper útil para el verano. Bueno, otra cosita que me cogí fue imprimar otros Biker Shorts, ¿vale? Sí, estoy obsesionada, pero es que la verdad les doy tanto uso y luego me cuesta mucho encontrar la talla que yo utilizo, ¿vale? Que es la XS normalmente, en estos shorts, ¿vale? No es que yo use la XS porque yo uso una S, pero en estos shorts uso la XS y me cuesta como encontrarlos. Así que los vi allí y me los cogí por 3 euros y son de un color así como gris. Yo los tenía en gris clarito y los tengo también en negro y me los cogí en este gris porque me los pongo muchísimo y me gustan un montón. Bueno, tenía otra cosita de Netflix que se me quedó ahí en el fondo de la bolsa y son estos shorts de aquí que son para hacer deporte. Me apetecían mucho los shorts así para hacer deporte porque los que tengo son todos ajustaditos y este es de este estilo así anchito. Me parece muy guay, además es que por dentro viene como con un forro, ¿vale? Con forma de braquita y bueno, no sé si eso me gusta o no me gusta, pero bueno, los shorts me gustan mucho, me parece que quedan muy bien. Estaban súper bien de precio, 5,99. Me cogí la S que, no sé, me da la impresión de que me queda un poquitito grande, pero bueno, el short me gusta muchísimo. La tela es súper suave y estoy contenta porque quería unos así. Pero ahora os voy a enseñar un par de cositas que me cogí en H&M. Una de ellas es este pañuelo de aquí. La verdad es que el pañuelo me pareció precioso. No he visto en otras tiendas un pañuelo de este color que me encantan los tonos nudes. Esto no sé si es nude, pero bueno, algo así, ¿no? Como un poco grisáceo también, no sé, me pareció increíble. Me parece muy útil para el verano. Te lo puedes poner en la cabeza, lo puedes poner como cinturón, como top, de mil maneras. También que sepáis que en Instagram voy a estar compartiendo un montón de maneras de usar el pañuelo. Y nada, bueno, me encantó y creo que me costó como 9,95 o algo así. Y me gusta muchísimo el color, me parece precioso. Ah, bueno, deciros también que es un poquito transparente, ¿vale? Yo todavía no lo he estrenado, pero entiendo que al doblarlo por la mitad no será tan transparente. Pero así abierto es bastante transparentosillo, ¿vale? Así que bueno, lo probaré a ver si me funciona y si no me funciona, pues lo tendré que devolver. Y bueno, lo otro que me cogí en H&M fueron estos shorts de aquí. Ya lo sé, son otros biker shorts, ¿vale? Ya lo sé, pero es que los uso mucho. Y bueno, son en tono así como piedra, creo que es este tono. Y también así como de canalé. Realmente no sé si esta tela se llama canalé a toda la tela que tiene así este tipo de rayitas. O no, la verdad es que debería investigarlo un poquito mejor. Pero bueno, que para mí es muy útil para la vida que yo tengo aquí en verano y en primavera. Que es mucho de ir a caminar, ir a la playa, ir por la naturaleza, ¿vale? Así que bueno, me gustan un montón. Y visten muy bien, la verdad. Yo me cogí la XS. Pero también me compré dos pares de sandalias. Y os voy a enseñar las primeras que son estas de aquí. Esta preciosidad que son de Pull&Bear, ¿vale? Son como las que llevan trayendo cara ya un par de años. Pero las de Zara tenían el tacón demasiado alto para mi gusto. Es decir, eran preciosas, visten increíble. Pero es que a la hora de caminar aquí, que yo ya os digo que voy caminando a todas partes. Para mí era demasiado tacón. Y cuando vi estas en Pull con este taconcito medio, me parecieron ideales. Y costaban como 26 euros. Son divinas, me gustan muchísimo. Combinan con todo porque es que son transparentes. Así que para mí este verano sé que las voy a usar muchísimo. Y además hace un montón de tiempo que quería unas así. Y el otro par de sandalias que me cogí fueron estas de aquí. Que son de Verska. Que son las típicas que tienen una tiritita blanca en la punta. Y se atan así al tobillo. También son súper, súper bonitas. Son nuevas allí. Y la tira de frente es como colchadita. No sé, me parecen un buenísimo. Así me salieron como 19 euros. Creo que también las puedo dar muchísimo uso. Y quedan muy bien y son muy cómodas. Bueno, y lo último que os voy a enseñar es lo último que me he comprado. Que han sido estos pendientes de aquí. Que me cogí en Parfois. Parfois se dice, ¿no? No lo sé. Pero bueno, son preciosos. Hacía un montón de tiempo que quería unos pendientes así. Para mí tienen el tamaño ideal. No son demasiado grandes ni demasiado pequeños. Me encantan. Y nada, estos me costaron 6,99. Y bueno, me gustan muchísimo para llevarlo con el pelo así recogido. Con un moñito. Me parece que resaltan muchísimo el look. Y estoy feliz porque quería unos exactamente así. Y cuando los encontré dije, perfecto. Es exactamente lo que estaba buscando. Así que muy contenta con estos. Uy, déjame que tome aquí un traguito. Que ya he hablado mucho. Así que nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis compritas. Que os haya inspirado. Si queréis dejarme en los comentarios qué ha sido lo que más os ha gustado de todo. No olvidéis dejarle un like al vídeo. Y si ya habéis llegado hasta aquí todavía no os habéis suscrito, suscribiros. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Muchos besitos a todos. Mua!